En Acábatelo 2015 Te presentamos a Estrellita del Món Lindo lugar es este En el que se respira Alegría Almonía Y amor Aquí podemos cantar La, 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 la Aquí podemos bailar Aquí podemos bailar Aquí podemos llorar Aquí podemos saltar Aquí podemos jugar a la ronda Aquí podemos gloriar ¡Ale! 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 ¡Ale, la, 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 la Te vas a correr, te vas a correr, te vas a correr, te vas a correr. ¿Qué más, mamá? Desde que estás Lucelia hasta que levantas la pata en toda la cosa, ¿verdad? Yo siempre... Es un profesionalismo en serio. Yo siempre he levantado ella de mi pata... No, chiquita, no, no, desde que estás Lucelia no tienes miedo. Hasta cansada estás, fíjate. Es que, princesita Lucelia es un ejemplo así, para mí. Por eso levanto la pata y por eso... Levanta la pata. Eres una coqueta, ¿no crees? ¡Coqueteando! ¡Ay! ¡Te amo orgando! Sí, no estoy tan contento. No me tienes tan contento, fíjate. ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Todavía te... ¿Todavía me dices qué hiciste? Pues es que no sé qué hice. Por supuesto que sabes perfectamente bien lo que hiciste. Por eso no me tienes tan contento, mijita. No, yo no soy su hija, yo soy hija de la tierra, estrellita del mar. Ya no tengo apellido. Eres un cacahuate lo que eres, fíjate. ¡No soy un cacahuate! Ah, no, ¿verdad? No, eso es otra cosa. Bueno, ¿ok? No, no, es más. Ni hagas bromita, chiquita, ¿eh? Ni hagas bromita. No me digas chiquita porque me acuerdo de... Bueno, estrellita. ¡Estrella! ¡Oye! No me digas estrella. Eres una estrellotota, ¿no, estrellitita? Solamente me dices estrella cuando tú, tú, tú eres Chucky. Efectivamente. Efectivamente. ¿Estás enojado conmigo? No, no estoy enojado. Estoy que me lleve encabritado en la radio, fíjate. ¿Me podría definir la palabra encabritado? Es como corajudo, como cuando está corajudo. Sí. Pero, ¿por qué, Marito, te enojas con estrellitas? Estrellitas es tan buena, gente. Mira su carita angelical. Su boquita exquisita. Su marido es chiquita. Por favor, no digas esas cosas. Si me cortaron la pierna, estaría totalmente amputado. Sí. Pero a él no le amputaron la pierna. Ese es José Lito. ¡Mi vida! ¿Estrella? ¿Estrella del océano? No, por favor. No me vuelvas a decir estrella. No lo digas. Que no salga en tu cochina boca. ¿Cómo no te la volviste antes, Mayito? No, no, no. Es por la gordura. Ah, con... Ya suelta ese embuche. ¿Por qué ni te enojas conmigo? Si me vas a decir ese embuche ya. Hizo un video. Ay, no me digas. ¿Un video de caricaturas? No, hombre. Bueno, fuera de caricaturas. Hizo un videojuego. El reportero más grande que hiciste del mundo, que se llama Ernesto Chavana, porque él es reportero, ¿sí? Sí. ¿Eh? Ah, perdón. Él es periodista, ¿sí? Ni sabes tan menso. Me trajo un video de estrellota. Pues, ¿sabes qué? No hay un video, hay tres. Es que ya tiene muchos videos. En tres partes. Aguántame tantito. Pero ayer lo borré, te lo juro que ayer lo borré. Tu cinismo, tu cinismo, me, me, me pone más colérico, fíjate. Mayito, pues todos nos dedicamos a esto alguna vez. No, 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 por el tipo de video que hizo. Pero dime de una vez, ¿qué tipo de video fue un videojuego? ¿Fue un video de caricaturas? ¿Fue un video de vergonza? ¿Fue un video de qué? Se me cae la cara de vergüenza. Pues mientras no se te cae otra cosa, no te preocupes. ¿Qué trató de decir, estrellita? Porque ya se te cayó. No voy a tolerar, ¿sí? Tus escarnios, fíjate. Primero que le dices el chicle. Y tus sarcasmos. Y a ver, dame ese chicle. Ándale, dame ese chicle. Se lo tragó. Qué bocota, qué bárbaro. Se lo tragó. Escúbelo, escúbelo, escúbelo. Si te lo tragaste. Oye, Mayito. Está bien. Voy a aceptar que todos vean el video, pero hay un problema. Ven acá. John D. no trae cinto. Chihuahua. Para acabar la chihuahua. ¿Y hay que te presten? Vete a poner un cinturón inmediatamente. Está bien. Órale. ¿Por qué lo tratan mal al muchachito? ¿Quiere lo suficientemente, hombre? Ve y ponte un cinto, para que no se te caigan los pantalones. Estrella del océano. Les voy a platicar de mi teléfono de la alegría. El 83 52 76 08. ¡El video! ¡El video! ¡El video! ¡El video! ¡El teléfono de la alegría! ¡Majito! ¡El teléfono de la vergüenza! Ese sí me lo usé, pero no lo puedo decir. Es una amiga. ¿Quieres ver el video? Yo sí, porque me encanta ver estos videos. ¿Quieres ver el video? Sí, yo también. ¿Qué hiciste caricaturas? Bueno. Está peor que el video de Neymi, fíjate. No, maldito. Yo no voy a dejar que pasen aquí mi video, porque una amiga me enseñó, que si hay que pasar videos, tienen que pagarme. ¡Fállate! ¡Fállate! Primero pellizcame bien. No, porque te saco moretón, porque eres de piel delicada. Bueno, maldito. Yo solo quiero decir que este video ha neclosado a gundis. Pero no tanto, porque si no, no te nos arruga. Este video... Quiero explicarle la historia, ¿por qué? Ovi, te extraño. Ovi, te extraño. Pero tú te olvidaste de las llamadas. ¡Ya, hombre! ¡Ese video no es, hombre! Bueno. Ni abracito, ni besito, ni nada. No hay nada. Ni los detalles, hay nada. Yo... Sé que... Fallé contigo. Y... En eso no quedamos. Exactamente. Entonces, quiero explicarle la historia de este video. A mí un día se me cayó mi iPad. Perdón, el iPad no. Se me cayó un teléfono y era chino. ¿Se quedó, Bola? ¿Qué pasó, mi amor? Hola, Nelly. Pero... me da mucha vergüenza que vean esos videos porque... yo... los tenía archivados en mis archivos. ¡Qué raro! Y yo había quedado en algo con Maguito que nunca iba a hacer eso. Y... me siento traicionada. Es más... ¿Y ya está el video? Por favor, pónganse el video. No, vamos a ver. Pónganse el video. Emi, no te preocupes. Ahorita te vamos a entrevistar a domicilio. No llores, mi amor. No llores. Primero, tu hermana, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Arlet. Arlet. ¿Te sabes tu nombre completo? Yo digo... Arlet Elizabeth Hernández. ¿Cómo dijo? ¿Cómo quieres que te diga Arlet o Elizabeth? Le... Ok, Elizabeth. ¡Ah, bechapolé! Así no le gusta. Ok. Arlet, ¿cuántos años cumplés? Sí. ¡Quedamos! ¡Quedamos que en las calles no! Eres una mujer de la calle. Yo te dije que en salones de fiesta, te dije que en casas particulares, hasta hay jardines, pero en la calle... ¿Trabajar en la calle? Aparte... Es que... ¡La señora! La señora que compraste el show no tenía para contratar a el dinosaurio de Chapultepeg o el de San Nicolás o el de Maraluz. ¡Qué sea! ¡Te hubiera metido a la sala de su casa! ¡Te hubiera metido hasta a su recámara, si quieres preciso! ¡No! ¡Sí! ¡Soy un animador infantil de la calle! ¡Sí, efectivamente! Te diste cuenta. Eres... Eres una mujer de la calle lo que eres. ¡Ya no pasen esas imágenes! ¡Ni la calle! ¡Me siento juzgada por todo! ¡Ve tu vergüenza! ¡Pócalo otra vez! ¡Ve tu vergüenza! ¡Pócalo! ¿Estás bebé o estás grande? ¡Grande! ¡Bebé! ¿O sea que ya tienes novio? ¡No! ¡Ah! Bueno, ¿te gusta alguien? ¡No! ¡Un poquito! ¡No! ¿Segura? ¡Segura! ¿Quién no te deja tener novio? ¡Mi mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Estás bebé o no te parece que no la deja tener novio, eh? Oye, ¿qué ya te hace bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡No prende su hijita! ¡No viste a los 50! ¡Qué vergüenza! ¡Ya habíamos quedado que ibas a invertir en audio! ¡Tienes una pobre mocera con un cable del regamido nada más! ¿Tú crees que eso es justo de un show? ¡Eh! Mario! Me sentí con esas imágenes. Como en el show de Loki, que es nuevo. Perdóname, no. No lamentas. Con otra. No porque esos dos payasos trabajen en el crucero. Tú vas a trabajar en la calle. ¡Ya no lo digas! ¡Que no salga de tu... Anaceli, me siento mal de hablar de eso y que estés aquí, la verdad. No, no. Me siento como padre... ¡No! ¡No te enojes! ¡No! No importa. Usted que me está viendo en su casa. ¿Puede hablar? Al teléfono que va en su pantalla. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que trabajes en las calles? Porque yo... Yo sí trabajo en las calles a mucha honra. Aunque llueva, truene o relampaguez. Con música. Sin música. Con una, dos o tres bucinas. Eso es lo que yo quisiera. No, no, no. Es una pinchurrieta bocina con el cablecito de la... De... 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 Y sobre todo yo Yo soy una animadora infantil con pantalones Y me atrevo a hacer piñatas en la calle ¿Tú eres una piñata en la calle? Yo también soy una animadora de la calle De la calle, de calzada, de calle Solamente no es de ella, que no es de la calle No, no, no Esa solea y le salen pecas Y yo a mí también soy una hermana Somos de las mismas Nosotras, nosotras, sí, nosotras Sí, nosotras Somos unas animadoras infantiles en la calle En la madura Qué vergüenza Pero también vamos a salones con clima Claro Y si vienes que abuso Es que un salón es una casa Pues sí, prefiero Y también vamos a quintas Pero no tiene nada de malo Vete para allá porque Nosotras Vamos a decir nuestros teléfonos Para que la gente sea una piñata En la casa Ay, no te toca Pero a mí sí, estrellita A ti te toca todos los días No, todos los días No, nada más cuando vengo vestida Debería aterrar un día Bueno, no importa Que llamen a mi teléfono Y ahí te pueden contratar a ti Si ustedes quieren tener un show muy hermoso Espectacular y de calidad Ábrenle a los 83 O 1440 Y encontrar todos los shows De su preferencia De piratas De princesas De... Bueno, de lo que ustedes quieran Y también pueden preguntar Ahí el teléfono de estrellita Porque ahí se los vamos a dar bien rápido Porque a ella le gusta ir mucho Al salón de juguetes ¿Verdad que sí, estrellita? Sí, es cierto Porque hay escenario Y hay clima Ah, qué chiflada Oigan, y además ¡Ay, ahí está mi teléfono! ¿Ya ves? Pues me mazo Ok, ahí está 8352-7700 El teléfono de alegría Ah, mira, el teléfono de alegría El teléfono de alegría El teléfono de alegría Gría, gría, gría Oigan, pues ahí Nosotros vamos a las calles Y le cerramos la cuadra Con las camionetas que llevamos No importa si no hay clima Nosotros hacemos el show completito Llueve, truene O relámpague Y ahora para este 30 de abril ¿Tienes promociones, Rayita? Híjole, bastantes Porque no se me ha llenado ¡Ay! Entonces, pues órale A marcar el teléfono de alegría Ahora vamos del otro lado De la estudio Porque... ... es el teléfono Que usted puede anotar Para que se vayan Todos los juegos a su casa Sí, llamen al 8882-4757 Es el show de los tomarretos Les prometo que si ustedes llaman Yo les voy a dar una promoción Para los eventos del día del niño Puede ir Nevi Puede ir Luis conmigo Y nos lo pasamos increíble Llamen Cerramos a las 10 de la noche En la oficina 8882-4757 Exactamente Mándale un besito Por lo menos, ¿no? ¡Ay! Muchas felicidades a mi amor Que cumpleaños ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué chula! ¡A su amor! ¡A su amor! ¡Nos vemos mañana! ¡Dios los bendí!